Gracias Juan Carlos. Amigos, muy buenos días. Les platico que los termómetros alcanzarán temperaturas muy altas esta semana. Téngalo en cuenta por las mañanas antes de salir de casa. Vamos con más detalles del pronóstico del clima. Hoy máxima de 26 grados con alta probabilidad de precipitación o hasta tormenta eléctrica y mañana miércoles la probabilidad de precipitación desciende considerablemente. Amigos de Tlaxcala, les cuento cómo va a estar su día. Hoy máxima de 26 grados con probabilidad de precipitación. Además, les adelanto que el día de mañana la probabilidad de lluvia baja un poco más. Y con las altas temperaturas que nos esperan, opte por vestir prendas de algodón. Este material nos ayuda a sentirnos mucho más frescos. Que tenga un muy bonito día y no se vaya. Continuamos con más información.